Así, 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 así no me gusta a mí, así, 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 así no lo quiero yo. El talento se puede encontrar en cada rincón del mundo. Aprender a detectarlo, apoyarlo y valorarlo es fundamental hoy en día. En el corazón de Chiapas radican Ángel Gutiérrez de 11 años y David Ramos de 15, primos que traen la música en las venas. A la edad de 5 años, David Ricardo Ramos Gómez, el joven de las mil teclas, comienza a descubrir la felicidad en la música. El primer instrumento que aprendió a tocar fue la batería. Después, sus padres lo inscriben a clases de marimba y por gusto propio, aprende a deslizar sus manos en las cuerdas del bajo eléctrico. Dicen por ahí que de tal palo, tal astilla. Seguir los pasos de los padres es en gran medida el camino que guiará a los hijos en su futuro. Así lo decidió David Ricardo, quien se vio influenciado de sus padres músicos, ambos tocando y cantando para un coro religioso desde muy jóvenes. Nosotros estábamos en un grupo musical en la iglesia y ya desde que él estaba en el vientre, pues, él ha ido creciendo en ese ambiente. Pues yo como mamá, soy muy orgullosa de mi hijo, la verdad, porque poco a poco como ha ido creciendo en la música, porque la verdad nadie le enseñó. Pues yo como papá de David, le he facilitado también lo que es el equipo de audio, también los instrumentos, también junto con el papá de Daniel, ambos hemos visto para que donde ellos van a tocar, pues, hacemos lo posible de echarle las manos y apoyar. En la actualidad, su instrumento predominante es el teclado, que junto a su primo Ángel Gutiérrez han creado una conexión musical. Él es Ángel Daniel Gutiérrez Gómez, vocalista del dúo musical Los Primos Gómez. A los dos años, comenzó a crear sus instrumentos musicales de objetos que hicieran ruido, botes, palos, latas. Para un niño, la creatividad y la energía son interminables. Sus padres, al notar el deseo de su hijo en crear música, lo inscriben a clases de batería y marimba. Pero la sorpresa que dio Daniel a sus familiares fue grata, al descubrir que tenía madera de cantante. Ha escrito canciones, él las hace, que si el día festivo, que es del abuelito, a mí me escribió una canción en particular, él la escribió. Entonces, esto es algo que es nuevo, que yo admiro de él, porque él está escribiendo sus propias canciones. ¿Y qué espero de él? Con eso, pues, sí me admira y me alegra mucho porque veo que tiene eso. Desde el 2017, oficializaron la agrupación y la denominaron Escala Musical. Los Primos tocan y cantan en iglesias de Tuxtla Gutiérrez, en programas de Facebook y seminarios religiosos. Así como en YouTube, a través de la cuenta TV Kairos. Mi nombre es David Ricardo Ramos Gómez y soy el tecladista. La música en México forma parte de la vida y cultura de sus habitantes y es tan diversa como lo es su historia, geografía, tradiciones, costumbres y fiestas. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la población ocupada como músico en México corresponde a poco más de 126.000 personas, que representa el 0.3 de la población ocupada del país. 25 de cada 10 músicos son jóvenes de entre 12 a 24 años. Un gran reconocimiento a los primos Gómez, que a pesar de su corta edad, han escogido a la música como su actividad principal. Y en cada tecla, en cada estrofa, contagian de amor y felicidad a quienes los escuchan. Para Diario TV Multimedia, Suri Solís. ¡Suscríbete al canal!